Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo, ya que como el otro día os puse la colección actualizada de los labiales más, os dije que iba a ser los de colección y la de Listensity y sobre todo me habéis dicho la de colección, la de colección, así que vamos a hacerlo hoy, ¿vale? La de colección no tengo tanto como los otros, ni mucho menos, tengo solamente, son 6, ¿vale? Pero son 6, ¿a cuál más bonito? Os vais a dar cuenta que pronominan los rosas y los rojos, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a empezar el primero, voy a empezar con el más flojito, ¿vale? Que es este, fijaos que bonito es el envase, yo creo que de casi todos tenéis vídeos sueltos más atrás, y es de la colección que sacó más, creo que fue en Navidad de este año, en el 2017, que fue una colección en colaboración con Nicki Minaj, ¿vale? Que yo a esa señora no la conocía de nada, no me acuerdo, creo que era cantante al final, no me acuerdo, no me acuerdo lo que era la mujer, eran dos modelos de labiales, este que era así como un oro rosado y luego había otro que era más rosa todavía, este es la... se llama Nicki New, es Amplify, ¿vale? Lo llevo puesto ahora mismo, pero lo llevo puesto ahora mismo con el perfilador Soar de abajo, porque solo se queda como demasiado claro y no me hace muy buen color de cara. Os lo enseño, es muy cremosito, es de los que Lural los gustó, pero es muy muy bonito. ¿Vale? Este sería, os lo voy a enseñar, voy a ponerme el Soar aquí en el brazo, vale, el Soar y he cogido el Cherry, voy a ponerme el Soar aquí, porque he empezado a pintar y digo, uy, esto pinta raro. Vale, el Soar y lo pongo aquí encima del Soar y solo para que veáis la diferencia, el Soar sería este, ya lo he puesto ahí muy bajo. Ahí lo tenéis, ¿veis? Solo queda demasiado, como yo digo, color de muerta, pero combinado con el Soar sí se queda bastante más bonito, así que casi siempre lo suelo utilizar con el Soar debajo o con cualquier otro perfilador, pero dándole un poquito de color debajo. Como veis que era muy muy bonito, muy natural, así que voy a borrarlo y vamos con el siguiente. Bueno, pues este sería el siguiente, como veis, un rosa fuchsia bastante potente y este es de la gama Viva Glam, ¿vale? El Viva Glam de colaboración con las TRI, este es el set de Taraji y P. Henson, ¿vale? Que de este sacaron después uno así como un tono marrón cobrizo, pero este fue el primero. Como veis, un rosa fuchsia, si mal no recuerdo, sí, es de la gama mate, súper bonito, dentro le cae mate no muy seco, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y os lo enseño por aquí. Elisa súper súper bien. Este lo que sí lo sacaron en conjunto con un gloss, ¿vale? Y el conjunto quedaba tan tan bonito que me traje también el gloss, ¿vale? Tenéis vídeo más atrás, pero vamos, me lo voy a poner encima porque fijaos que así queda bonito, pero poniéndole el gloss que es una pasada ya. Fijaos que brillito coge. Es que es muy bonito, lo que pasa que claro, cuando me lo pongo hay que tener cuidado porque ahí se pega todo. El gloss no es precisamente de los que no son muy, no pegajosos. Pero bueno, que era muy bonito y tenía que cogérmelo con el dúo. El gloss lo que sí he oído, que los glosses demás se ponen malo muy pronto, así que dentro de lo que cabe estoy intentando utilizarlo el máximo posible para que no me pase eso. Así que nada, la segunda opción, el Tarajipe Henson, os lo voy a poner aquí también con el gloss. Por ejemplo, en el labio mío cambia un poco el tono. Yo os pongo también el gloss solo por si queréis verlo, ya que estoy. Así quedaría, a ver, la parte de arriba es el labio y el gloss y la parte de abajo el gloss solo. Como veis tampoco es el gloss solo, también queda bien porque es bastante pigmentado, ¿vale? Pero realmente donde queda más bonito es aquí. Así que nada, vamos a pasar al siguiente, que luego me enrollo y dura mucho el vídeo. Bueno, pues vamos con el siguiente. El siguiente, como veis, es un rojo rojísimo, ¿vale? Es de la primera colección que ha hecho Patri Star, que es un youtuber en colaboración con Max, ¿vale? Hay ahora una segunda, una segunda, sí, una segunda colección y está previsto que van a sacar hasta una tercera. Este se llama Patri Buu, ¿vale? Y por lo que yo he visto en internet y demás, es prácticamente un clon del famoso Ruby Buu, pero en mate. El Ruby Buu, como ya os conté, bueno, no, lo puse en comentarios, que es retromate, yo lo retromate, no lo aguanto, pero claro, fue verlo, que lo habían sacado en mate, lanzarme de cabeza por él. Aparte de que es cómodo, muy bonito y es que el envase no podía yo dejarlo atrás. De esta colección hay también dos tonos más que también saco que eran muy, muy bonitos, pero bueno, tampoco me iba a hacer con todos, como los Pokémon, y me recanté por este. Así que, Patri Buu, ¿vale? Clon del Ruby Buu de más. Muy, muy cómodo de llevar y un rojo perfecto para mi gusto. Así que nada, vamos con los siguientes. Bueno, pues vamos con el cuarto, ¿vale? Estos tres últimos son los tres de la misma colección, si tienen un poquito de más tiempo, creo que tienen, ya hace tres años de esta colección, y fue la colección de Má en colaboración con el diseñador Jean-Baptiste Valli, ¿vale? Este es el primero, ¿vale? Que es un rosa fusia, se llama TAP, en mate, bueno, estos son todos en mate, y es que, claro, tengo este que fue después, pero en aquel momento, cuando salió este así, con el envase rosa entero, yo no me pude resistir en comprármelo. Si es un mate un poquito más reseco que el otro, se ve que con el tiempo habrán reformulado algo, y los mates ya no son tan resecos, este sí es un poquito reseco, pero bueno, poniéndole debajo la prebase se puede aguantar muy bien. Como veis, el color es súper bonito, os lo voy a enseñar aquí, y el envase, que no sé si lo apreciaría de aquí, pero lleva aquí el logo de Jean-Baptiste Valli, ahí parece que ya se ve, ¿vale? Y son súper súper chulos. Así que os lo voy a enseñar en el brazo. Desliza más lento que el otro. Y este sería el TAP de Jean-Baptiste Valli. De esta colección, ya os digo, tengo tres, había dos más, pero uno es que era prácticamente blanco, se llamaba Bianca, y otro era naranja-naranja, se llamaba creo que la Margarita, y esos dos tonos, por mucho que me gustara el envase, sabía que no me los iba a poner y los dejé atrás. Salieron cinco, ¿vale? Este sería TAP. Lo voy a dejar ahí, ahora voy poniendo los otros por aquí. Así que nada, vamos a poner otro. Pues vamos con el siguiente, como veis, seguimos con los rojos. Este es Charles de la misma colección de Jean-Baptiste Valli. Es un rojo, pero como más apagado que el otro. Y ahora al ver este, comprenderéis por qué no tengo Russian Red. ¿Vale? Russian Red lo tenía. Cuando lo compré ya tenía este, y cuando me di cuenta es que son prácticamente clones. Son los dos mates, llevan el mismo tono. Entonces por eso pues me decidí ser de Russian Red, que ahora lo tiene mi amiga Mari Carmen, y sí que le está dando el uso que se merece, porque yo teniendo los dos iguales, pues que era una tontería. Como veis, queda súper bonito, blanquea un montón con los dientes. Como he dicho, es mate, reseca un pelín esta fórmula. Pero es maravilloso. No, no es Russian Red, es Charles. ¿Vale? El envase es más bonito, lógicamente, que el del Russian Red. Os lo voy a enseñar, lo pongo aquí. Porque como sabéis, siempre mi labio queda más oscuro de lo que realmente es, y más horas después de haberle puesto tantísimas cosas encima. Así que este sería Charles, ¿vale? Que es también súper súper bonito. Y es que esta colección fue unas cosas que no podíamos resistir. Así que nada, Charles y pasamos al siguiente. Bueno, pues vamos con el último. El último es este, que es Eugene. Así, perdonad que no está muy perfecto, pero es que ya después de tanto cambio no hay manera de enderezarlo. ¿Vale? Este es el más oscuro de todos. Como veis, es un color, yo lo veo más bien para otoño-invierno, no lo veo muy veraniego, pero que igualmente queda muy, muy bonito. ¿Vale? El envase, fijaos qué chulo es. Es marrón así, chocolate entero. ¿Vale? También lleva aquí el logo de Jean Matista Bali. Y es que una pasada, es mate también. ¿Vale? Fijaos qué chulo es. Parece un chocolatillo. Os lo voy a swatchear aquí, a ver... Aquí que luego me cuesta mucho trabajo. ¿Vale? Sí que hay que ponerlo bien y tener cuidado para que no se quede a parche de hacer el color tan intenso. Pero vamos, con un par de pasada, se queda ya bastante bien. Ahí lo tenéis. Eulín. ¿Vale? Que sería el último de todos los labiales de colección que estoy enseñando. Como veis, queda súper chulo. También muy bonito. Y ya por fin hemos terminado. Ya en el próximo, elegidme qué queréis que os haga mejor. ¿Pasamos los denarios o hago primero los listens y terminamos con los demás? Vosotros elegid. Dejádmelo en comentarios. Así que nada, me respiro ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale dedito arriba. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Gracias. 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 Gracias.